Pues bueno chavales estamos aquí en un nuevo vídeo a ver qué calidad acabo de subir una resolución y todo eso a ver qué calidad se ve ahora antes se veía el primer vídeo que subió de esto se veía a 480p que tampoco está tan mal se ve bien tampoco me quejo vamos a jugar uno versus uno para determinar si está todo bien entonces aquí es que me empiezo a grabar todos los vídeos voy a hacer más negra si la selva negra al lado yo tengo que ir abajo vamos a pegar esa Genji, Genji, mejor persona, gran ninja ahora mismo Infer está en directo que vale un poquito aquí de spawn de Infer es un gran un gran somber y también un gran jugador de mario karocho de lujo contra Genji madre mía vamos a genjiarnos lo he hecho, lo he hecho, lo he dicho, lo he dicho está mucho por decirlo chavales como un tonto no Uff, no me lo esperaba Vale Me están bajando los pepes Y se cae Ay, Dios Que me den una por así A cero Preparaos para la batalla Selecciona la tuerca O sea, pillan a esos soldados 76 No sé, 78 76 Como vaya bien, pues le bajo un poco la calidad al Overwatch y tal Si se ve a 720, aunque sea Le bajo, y me, porque me están bajando un poquillo los pepes Pues bajo un poquillo el Overwatch Un poco nomás Bueno, pues le pongo medio Ahí está No, va, va No, va No 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 Vamos Puntuación Aviso 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 Para cada videojuego No para todos Pero para Overwatch Para Rainbow Six tenemos el patito difuso Para Overwatch tenemos el cerdito Va a ser la leche de todo Vamos a ir aumentando la familia ¿Va a abrir por aquí o no? Sí, va a abrir por ahí Sí, va a abrir por ahí Tenga un poco O sea que voy a poner un poco Mira por mí Tema por mí Toma Uhuhuuu Encima tenía la ulti, o sea que... ¿Sombra o treize? Vamos a pillar la sombra. Sombra, sombra, tiene una sombra en la espalda. Bueno, madre mía, puedo servir. Vamos a fallar. Sombra versus Faro. Vale, madre mía está raro, joder. Acabo de ver. Se ha ido aquí. Es imposible. Es muy potente contra sombra, tío. ¡Soldado! ¡Soldado! Soy un soldado y te meto un balazón por encima. ¡Ay, Dios! ¡Muy bien! No se lo digo ya. Madre mía esto puede meter mucho lo de chavales. No tengáis mi incompetencia ahora mismo. A ver, a ver. Venga, venga. Venga, venga, vame. Soldado contra el soldado. Tengo que agarrar el puro Acabo de lanzar tu medicina Perfecto Se ha matado el mismo No puede ser LOL Se ha matado el mismo Por el explosivo Genji obviamente Después os enseño Cuantas horas llevo con Genji y jugadas Osea que mira Creo que es difícil verme Osea para apuntar en mapas oscuros Porque es difícil ver a alguien Que ya es más oscuro ¿Sabes? Tiene... Tiene sentido eso ¿no? ¿No? Debería haberme cubrido Pero no me daba tiempo Me faltó un segundo Debería haberle hecho el LB Que aparece ahí como... LB pero es L1 Para mi porque tengo el mando de la play 4 conectado Y el portátil identifica como el mando de la play 4 Y el portátil identifica como el mando de la play 4 Como si fuese uno de Xbox Como si fuese uno de Xbox Osea... No, 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 vamos con Reinhard Necesitan el Reinhard Pero bueno Osea tío otra vez para tronco Ya... Un punto de vista Está ahí agonfara, te lo juro Ups, caí La tengo, solo que creo que el Dancho no llega tan lejos ¿Sabes? Si, lo bueno que tiene... Si, lo malo que tiene este... Si, lo malo que tiene este... ¡Motetille, cabrona! ¡Toma! ¡Toma! ¡Wow! Yo me había curado Yo tenía planeado curarme Para después volver a salir Y levantarlo Como ya no tiene cura Pues... Si va a aprovechar Pero bueno Se le ve toda la panza Sale de la panza Y... Jugada destacada Si, si Seguramente habrá sido la de sombra En el blanco Si Seguramente habrá sido la de sombra Seguramente... Si Azul de Wander En... Sombra En... 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 42 todo bien tiempo jugado el juego llevo una saber unas siete horas si ya soy nivel 15 está bien súper rápido de nivel espero que os haya gustado se ha gustado dejar un pedazo de la extraerse mucho nos vemos hasta la próxima